De hecho, esa fue la razón por la que empecé a dejarme el bigote. Si uno de nosotros hacía algo como dejarse el pelo largo y nos gustaba la idea, todos tendíamos a hacerlo. Y esto acabó siendo visto como una especie de idea revolucionaria. Los bigotes han entrado y salido de moda durante siglos. Algunos los consideran poderosos y masculinos, mientras que otros los consideran francamente tontos. Hoy en día, incluso tenemos una tendencia de bigotes falsos en la que la gente bromea sobre la apariencia, sosteniendo recortes de papel de un bigote o dibujando una forma de bigote en la parte interna del dedo para sostenerlo en la cara. Como también nos encanta reírnos de un personaje que mueve el bigote, pero este no es un fenómeno nuevo. Todos podemos imaginarnos los gloriosos bigotes de los Beatles con su icónico álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Si bien Paul McCartney siempre ha afirmado que en su mente, su personaje central del Sargento Pimienta tenía un bigote caído, se aseguró de incorporar uno. Así que hubo un tiempo en que los Beatles lo usaban, e incluso lo convirtieron en una broma al proporcionar bigotes recortados a sus fans. Es por eso que te traigo la historia de la razón accidental por la que los Beatles decidieron dejarse el bigote. Que posiblemente no sabías. Antes de comenzar, si te gusta mi contenido, sabes que te puedes suscribir apoyando con un clic, siendo de gran ayuda. Sin más, pongámonos en contexto. El concepto de la portada del LP, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, surgió directamente de la cabeza de Paul McCartney. Como dijo en una entrevista en 1990, Si los álbumes tuvieran un director dentro de una banda, yo dirigía a Pepper. Y más tarde, cuando eligió su disco favorito de los Beatles, en 1991, dijo No fue del todo idea mía, pero para alejarnos de ser los Beatles, tuve la idea de que deberíamos fingir que somos este otro grupo. Obviamente se consideró cada detalle desde sus atuendos hasta su cabello. Era un concepto que haría realidad uno de los mejores trabajos de la banda. Pero aunque McCartney prefiriera que creas lo contrario, decidió dejarse bigote por necesidad y no por elección. Después de que un accidente de tráfico le dejara una gran cicatriz. Resulta que este look tan icónico de los Beatles se debió a un accidente de ciclomotor o motoneta. En diciembre de 1965, Paul McCartney perdería el control de su ciclomotor y se estrelló después de golpearse la cara contra el pavimento. Macca se encontró con el labio superior partido y el diente central superior roto. Explicó el accidente en la antología de los Beatles. Tuve un accidente en Wairal, cerca de Liverpool, cuando me caí de un ciclomotor. En ese entonces tenía un gran amigo que vivía en Londres y se llamaba Tara Brownie. El futuro tema de la canción A Day in the Life. Un heredero de Guinness, un irlandés encantador, un tipo muy sensible. Lo veía de vez en cuando y lo pasábamos muy bien. En una ocasión vino a verme a Liverpool, cuando yo estaba ahí visitando a mi padre y a mi hermano. Yo había alquilado un par de ciclomotores, así que se nos ocurrió la brillante idea de ir a la casa de mi prima Beth. Montamos los ciclomotores. Yo le enseñaba el paisaje a Tara. Él iba detrás y había una luna llena increíble, realmente enorme. Dije algo sobre la luna y él dijo, sí. Y de pronto tuve una imagen congelada de mí mismo, en ese ángulo con la relación al suelo, del que ya no puedes incorporarte. Seguía mirando la luna y de pronto estaba mirando el suelo. Y pareció como si necesitara unos cuantos minutos para pensar, y de repente voy a estrellar el pavimento con mi cara. Ahí estaba yo, con un diente roto y todo eso. Me atravesó el labio y me lo partió. En ese momento Maka se levantó y se fue a casa de su prima. Cuando le dijo que había tenido un pequeño accidente, ella pensó que bromeaba. Así que su prima Beth telefonó a un amigo suyo que era médico. Este último fue inmediatamente. A lo cual agarró una aguja y cosió la primera mitad de la herida de Maka sin anestesia. De hecho, esa fue la razón por la que empecé a dejarme el bigote. Era bastante embarazoso, porque sabía que mis fotos saldrían en revistas para jovencitas, y no podía hacerme fotos con ese labio superior tan hinchado. Así que me dejé el bigote al estilo Sancho Panza, básicamente para tapar el sitio en el que me habían cosido el labio. Dijo Paul McCartney para la antología. Tenemos que tanto el diente astillado como la cicatriz se pueden ver en los videos de sus canciones, Paperback Writer y Rain, que fueron filmados poco después del accidente. Sin duda la marca avergonzó tanto a Maka que lo hizo que pronto decidiera dejarse el bigote para cubrir la cicatriz. Mucha gente sugirió que era para encubrir la ridícula conspiración de que Paul estaba muerto. Los Beatles cambiaban su apariencia a menudo, y cuando un miembro del grupo probaba una nueva tendencia, los otros miembros a menudo seguían el ejemplo. Así que a los demás les gustaba el bigote, y según McCartney, se convirtió en una idea revolucionaria, que los hombres de su edad deberían dejarse crecer el bigote. Así que en el estudio pronto se convirtió en un éxito, y todo el grupo comenzó a dejarse crecer sus ahora icónicos bigotes. Si uno de nosotros hacía algo como dejarse el pelo largo, y nos gustaba la idea, todos tendíamos a hacerlo. Y esto acabó siendo visto como una especie de idea revolucionaria, como si todos los jóvenes de nuestra edad tuvieran que dejarse el bigote. Y todo encajaba como lo del sargento Pimienta, porque él tenía bigote, dijo Paul McCartney para la antología. Los bigotes fueron parte de la sincronicidad con los Beatles, y la coincidencia colectiva, dijo George Harrison para la antología. Cada uno influía sobre los demás. Alguien aparecía con algo nuevo, y los otros decían, ¡Qué bonito! ¿De dónde lo sacaste? Así funcionaba, dijo Nail Aspinal, road manager y asistente personal de los Beatles. Tan pronto como los miembros fueron vistos con nuevos mostachos, el resto de Londres se unió. De ahí la idea revolucionaria que Paul comentaba. Tenemos que el nuevo look encajaba perfectamente con el concepto del próximo álbum de los Beatles, el Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, con McCartney diseñando el concepto del álbum. La obra de arte en la portada de este álbum no se parecía a nada que la gente hubiera visto antes. Como todos conocemos, era un collage de caras famosas, y al centro John Paul George y Ringo, luciendo sus icónicos bigotes. Así vemos que sin el bello facial, el retrato de este álbum no habría sido el mismo. Entonces, a cierto modo, el accidente de Macca, sin querer, fue un golpe de buena suerte, porque ayudó a crear una de las portadas de álbum más famosas e icónicas de toda la historia de la música. Ahora ya sabes la razón exacta por el cual todos los Beatles usaban bigote. Me gustaría saber en los comentarios tu opinión sobre todo esto, y si ya sabías de esta historia. Muchas gracias por ver, y nos vemos próximamente.